El Señor de la Iglesia Nuevamente, encuentro con el Señor en este su programa, Con Dios al Amanecer. Estamos en el viernes de la segunda semana de Pascua. Hoy tenemos una santa, Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia. Luego de una serie de visiones sobre el cielo y el infierno, recibió el Señor la orden de salir de su retiro y entrar a la vida pública. Por ello, a pesar de no tener una buena formación intelectual, comenzó a escribir para los papas, los reyes y la gente del pueblo. Las cartas que la mística se atreve a escribir al Papa en nombre de Dios son documentos de una realidad que compromete cielo y tierra, para que tengamos en cuenta a esta santa en este día. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y una gran multitud lo seguía, pues veía las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. ¡Gracias! Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia Él, dijo a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para toda esta gente? Pero decía esto para probarlo, porque Él sabía lo que iba a hacer. Doscientos denarios de pan no es suficiente para que cada uno pueda recibir un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que todos se sienten. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes, y habiendo dado gracias, los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados. Dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos que sobren. Que no se pierda nada. Ellos los recogieron, y llenaron doce cestas, con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, al ver la señal que Jesús había hecho, decían, Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir, y por la fuerza a serle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Palabra del Señor. A partir de hoy, y durante ocho días, escuchamos el capítulo seis del Evangelio de San Juan. Es el discurso del pan de vida. Hoy precisamente el Evangelio habla de la multiplicación de los panes que escuchamos en otros evangelios. Pero al final termina diciendo, Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña el sol. Así termina. O sea, que él no busca fama. Busca es que nos dejemos tocar y transformar por él para comprometernos. Los evangelistas, entonces, cuentan repetidas veces este milagro. El milagro de la multiplicación de los panes. El relato de Juan es importante y programático para entender la persona de Jesús, y en concreto el lugar que el binomio fe y eucaristía ocupan en la comunidad cristiana. La escena cuenta con detalles expresivos toda esa experiencia. La iniciativa del mismo Jesús, conmovido por la fidelidad de la gente, a pesar del no excesivo entusiasmo de sus apóstoles por la idea, su protagonismo, más subrayado en Juan que en los relatos de los otros evangelistas, el protagonismo de Jesús. La cercanía del día de Pascua, matiz simbólico recordado por Juan. La simpática aportación de los cinco panes y los dos peces por parte de un joven. La reacción humana y política de la gente que quiere a Jesús como rey, entendiendo mal su mesianismo. Miren que es mal interpretado. Jesús no buscaba fama, buscaba era ayudar a los necesitados. La terminología eucarística del relato, aunque evidentemente no sea una eucaristía, el milagro va a ser interpretado, como leeremos los próximos días, como un signo revelador de la persona de Jesús. Y en último término, referido claramente a la eucaristía que celebra la comunidad cristiana. Entonces, para hoy es bueno que tengamos en cuenta que en un mundo también ahora desconcertado y hambriento, Cristo Jesús nos invita a la continuada multiplicación de su pan, que es el mismo, su cuerpo y su sangre. De ahí la importancia de la eucaristía, de que sintamos la presencia en medio de nosotros, que nos alimentemos de él, de su cuerpo y de su sangre. Ese es el mensaje de hoy, la importancia de Jesús que se entrega para redimirnos, para acompañarnos, para iluminar nuestro caminado. Terminemos con la oración. Oh Señor, nos dirigimos a Ti para agradecerte por la Iglesia, comunidad de fe que peregrina en medio de la historia, y al igual que en los inicios de la predicación apostólica, sigue anunciando a Cristo y construyendo su reino. Te pedimos perdón porque muchas veces nos hemos apartado del Evangelio, y nuestra predicación se centra en la búsqueda de intereses personales. Fortalece Señor nuestra fe, especialmente con la Eucaristía, Sacramento Pascual de la Fraternidad, donde celebramos tu pasión, tu muerte y tu resurrección. Santísima Virgen María, Madre de los creyentes, enséñanos a reconocernos como Iglesia, para comprometernos diariamente con su renovación. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.